Muy bien. Bueno, yo voy a enfocarme un poco sobre la cuestión de la ciudad, que en este momento histórico ofrece a las mujeres oportunidades que por ahí hace 100 años no tenían en las ciudades. Si uno piensa en las grandes plantaciones, eran los hombres los que podrían organizarse ahí. Esos eran espacios muy importantes para los trabajadores, porque en las grandes plantaciones eran necesarios y pudieron organizarse, pudieron movilizar, pudieron hacer toda una serie de cosas. A las mujeres no les tocó ese tipo de espacio, pero lo que tenemos es el espacio ciudad. Y el espacio ciudad yo creo que es un espacio muy importante. Número uno, hay muchos puestos de trabajo. Número dos, es un espacio donde pueden conectarse con toda una serie de otros grupos, otras condiciones. Gente que viene de diferentes ángulos, digamos, distintas políticas, distintas prácticas. Entonces, para mí la ciudad se vuelve una condición que permite algo. Eso no significa que no es una batalla también, porque tenemos que luchar, hemos tenido que luchar para tener esos derechos. Entonces, una manera de pensarlo es que la ciudad es un espacio donde los sin poder pueden hacer una historia. Y eso va para hombres, para mujeres, pero dado que los hombres tienen más espacios. Han tenido históricamente más espacios donde podían lanzar sus proyectos. La cuestión de la ciudad como espacio que permite a la mujer, de una manera que no pasó en las plantaciones, como decía antes, me parece muy importante. Entonces, hoy, incluso la ciudad que es altamente imperfecta, que abusa, algo se puede lanzar. Se pueden lanzar iniciativas, se puede luchar contra el poder. O sea, los sin poder no pueden ganar todo lo que querrían ganar. Pero el espacio ciudad les ofrece algo, ¿no es cierto? Entonces, quería hablar un poquitito sobre ese espacio ciudad, que es un espacio en realidad complejo. Es un espacio altamente imperfecto. Es un espacio donde podemos perder también batallas, donde podemos venir a ser abusadas, donde nos roban, etc. O sea, que yo no estoy en una posición romántica en cuanto a la ciudad. Pero lo que sí me impresiona y lo que quiero, digamos, captar y no perder, es el hecho que nos da una oportunidad. En parte, porque hubo empresas que querían, ¿cómo se dice? Hire, ¿no? No alquilar, pero me entienden, ¿no? Hire a mujeres. Por toda una serie de condiciones, porque no había hombres o por lo que fuere. Entonces, eso para mí es una cosa que queremos recuperar más, porque el cambio que se ha dado en las grandes ciudades, que es un poco lo que yo trabajo, ¿no es cierto? Es un cambio que es muy problemático. Entonces, hemos perdido terreno, especialmente las mujeres de barrios modestos y también los hombres, han perdido terreno comparado con una época donde se, digamos que empieza en los 1980, donde la ciudad adquiere un rol muy importante en cuanto a la economía, ¿no es cierto? Entonces, ahí hubo una gran, en muchos de nuestros países, hubo una gran demanda de mujeres. Y después hay toda una serie de variedades ahí que no hay tiempo ahora para explicarlas. Pero entonces, de ahí surgen una serie de posibilidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Nueva York, yo llegué aquí como una inmigrante, digamos, ¿no es cierto? Y tenía un hijito, y fue en la ciudad, en realidad, que yo me sentí mejor de lo que me había sentido, digamos, en cualquier otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, a mí siempre me quedó esta imagen de cómo la ciudad es un espacio abierto, la verdadera ciudad, la gran ciudad, es un espacio abierto, donde toda una serie de personas pueden entrar, claro, está la cuestión de la vivienda, está la cuestión del transporte, están los abusos, los peligros, todo eso. Pero al mismo tiempo también existe como espacio abierto, espacio incompleto, eso es muy importante. Ahora, hoy en día vemos, yo creo que, como decía, los 1980 es una buena época para estas transformaciones. Pero más tarde empieza, digamos, en el momento contemporáneo, los últimos 10, 15 años, mismo 20 años, cambia algo muy fundamental en la ciudad. Y eso nos afecta a mujeres y a hombres, especialmente de clase modesta, ¿no es cierto? Entonces, ahí se perdió algo, por eso no se puede romantizar la ciudad, ¿no es cierto? Se perdió algo ahí. Y lo que pasa ahí es que hay un cambio de economía. Ahora, en nuestros sistemas complejos, vos no vas a notar el cambio, porque hay tantas cosas que son rutinas, rutinas que se repiten y se repiten y se repiten a través de las décadas, digamos. Pero hay que detectar, digamos, algún hilo, un hilo histórico, por así decirlo, que te permite ver, algo cambió. Entonces, mientras que en los 1980, 1990, etc., hay una demanda muy buena, hay movilización, hay sindicatos fuertes. Ahora, yo estoy pensando mucho ahora de América del Norte en lo que estoy diciendo. Después empieza a cambiar, o sea, en los últimos 20 años, yo diría, realmente. Cambia la economía, cambian las modalidades. O sea, una de las cosas que yo he trabajado mucho es el sistema financiero. El sistema financiero está por todos lados. Nosotros hicimos un proyecto, un film, no sé si lo vieron, que se llama Push, Push como empujar, ¿no? Que muestra cómo las grandes empresas compran edificios donde, o sea, no son casitas chiquitas, son edificios donde vivía gente muy modesta. Y les dicen, bueno, ustedes ahora se pueden salir, nosotros vamos a arreglar todo el edificio y cuando ustedes vuelven van a tener bellas casas. Claro, cuando vuelven, esos hombres y mujeres, y a muchas mujeres les afectó eso, ciertamente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos vuelven, han subido los precios. Entonces, si vos pensás, este es el caso extremo, que los altos financieros, estamos hablando altas finanzas, no banca tradicional, la alta finanza se mete en todo lo que es la vivienda para gente de ingreso modesto, eso es catastrófico. Además, si pensás que nuestras grandes ciudades hoy en día, la mayoría son mujeres que están trabajando, son ellas las que van también, entonces, en el sentido de la cuestión de la vivienda, van sufriendo, ¿no es cierto? Porque todo se vuelve más caro. Entonces, para mí, hoy en día, la ciudad ha cumplido con alguna parte del proyecto, como dije al principio. Pero al mismo tiempo, ha lanzado una nueva negatividad que hay que realmente pelearla. En las grandes ciudades que yo he estudiado, la mayoría son mujeres. Yo no sé cómo es América Latina ahora. Los hombres también están, pero la mayoría son mujeres. Y eso tiene que ver con puestos de trabajo, vaya uno a saber, toda una lista muy larga de elementos. Entonces, yo creo que le toca también a las mujeres lanzar una batalla por la vivienda. Y lo están haciendo en partes y tienen tiempo, etc. Y va a ser mejor que los hombres, en realidad, también. Hay que decir, ¿no es cierto? Entonces, y punto final, porque creo que ya se me va acabando el tiempo aquí, dado, me dijeron, diez minutos, ¿no? Punto final, una imagen para mí muy importante que me quedó tiene que ver con un proyecto que se lanza en Nueva York hace 30 años, algo así. Donde una serie de arquitectas tratan de agregar casas y transformar esas casas en viviendas para varias familias dominadas por mujeres, con un espacio central que es la cocina, etc. Y tener esa modalidad de vivienda, o sea, donde vos podés ayudarte mutuamente y al mismo tiempo no tenés que tener, sí, veo el minuto, lo veo, no tenés que tener simplemente tu propia casa y estar responsable por todo. No, es como una comunidad, ¿no es cierto? A community. Y eso a mí me pareció muy, muy interesante. Y yo querría que eso fuera una realidad en muchas ciudades. Porque muchas mujeres hoy en día, que estén casadas o no, terminan siendo las que manejan la casa porque los hombres se fueron, o los mataron, o lo que fuere, ¿no es cierto? Especialmente estoy pensando en barrios modestos, lo que he visto, por ejemplo, en América Central, ¿no? Ahí ayudaría muchísimo a muchas de estas mujeres tener una casa que son varias casas, pero las mujeres dominan, digamos, con sus hijos, etc. Porque los hombres también, otra vez digo, se habrán sido, son migrantes o lo que fuere. Entonces las modalidades que ofrece el espacio urbano, tenemos que seguir desarrollándolas, tenemos que seguir pensando en nuevas modalidades, y no dejar de luchar por tener ese tipo de espacio. Bueno, muchísimas gracias y me da mucha pena que no estoy ahí. Y espero que se haya entendido. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, Saskia, por estas palabras sobre la ciudad, las desigualdades y también las oportunidades para la mujer dentro de la ciudad.